Una oración en busca del sentido. Cuando busco encontrarle más sentido a esta vida. Querido Dios, sobre todas las cosas, como seguidor tuyo en rumbo al cielo, ayúdame a mantener al cielo y a la tierra siempre en perspectiva correcta. Mientras me enfoco en la tarea exclusiva que has planeado para mí desde la eternidad, ayúdame a encontrarle propósito y sentido a la forma en que vivo cada día hasta aquel momento. Que mis pensamientos, planes, palabras y acciones sean una inversión en mi futuro eterno. Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Segunda de Corintios 4.17. Amén.